Chica, ¿qué tenemos compras hoy, Margaret? ¿Qué tenemos para hoy, señores? Tenemos una farándula bien calientica aquí. ¿Ustedes conocen? Es farándula de la chaca. Ay, sí. Activa ella. ¿Mujeres aún así siempre? Claro, nos encanta el chisme, señores. Tenemos a... ¿Ustedes conocen a Alessandra Captoon? La ex de Mozart. Ah, ok, ya sí. Porque cuando me dicen... No, no. Cuando dicen ex de Mozart. Ah, sí, sí. Yo fuera ahí y me pongo en Instagram. La ex de Mozart. Ay, ay, ay. ¿Cuántos seguidores sigue ella? Solamente así que la reconocen, señores. Está educando que los seguidores de ella te maten. Es de la Kim Kardashian. ¿Es la Kim? Dominicana. Sí, mi amor. Está bien. Tenemos que... ¿Con su superamigo? ¿Tiene un superamigo ella? ¿Cuál? Uno que ahí anda a cara de mano para todos lados. No, pero eso es que supuestamente su pareja. No, es un superamigo. Bueno, ella no tiene pareja, según ella. Es un amiguito de ella. Bueno, señores, tenemos que a Alessandra en el concierto de La Menace. Señores, la ha encont... ¿En Urban Fest? Ok, fue en el Urban Fest. Ah, bueno. Ahí la encontraron, señores, este 18 de noviembre. Agarrada de mano con un... ¿Ese no es el tipo de WhatsApp? El moreno del WhatsApp, señores. El moreno del WhatsApp. Este podría ser su nueva pareja durante el concierto que hubo ahí. O sea, en la Gran Arena del Cibao. Su presencia en el concierto junto con este alto hombre de piel negra, señores. Le gustan los morenitos. Que llevaba gafas negras y hasta... Míralo ahí, un sombrerito rosado. Un sombrerito rosado. Fue captada y difundida en las redes sociales. Esto fue un boom. Siendo esto uno de los temas más comentados del fin de semana en las redes sociales, en Instagram. Alessandra fue pareja del artista urbano Muselapara, como ya dijimos. Cuyo rompimiento también fue una de las más explosivas noticias de este año, señores. Bueno, miren, ese gorrito está medio raro. Sí, pero él no se ve tan femenino, ¿no? Y que pasé... ¿Pasé novio? No, no. O sea, que dicen que no, que ese es un homosexual amigo de ella. No, yo no lo veo así, no. Mira, yo te voy a decir la verdad, en mi opinión. Como que se crió para allá y tiene ese flow. Pero ella tiene derechos, ya. Claro, claro. Mira, pero yo viéndolo, de verdad, de verdad, tiene como un flow de fashionista. Sí, como fashionista. O sea... Un gorrito así, que como... Puede ser que para ella llamar la atención también se agarraron de la mano, como las amiguitas. Un amigo, un amigo, está dura y así. Está como raro, el tipo de moreno de WhatsApp. Yo lo que sé que se parece, el tipo de moreno de WhatsApp. Sí, por un gorro verde. Una toalla verde. Una toalla verde. Ahí la madre falta de la toalla, el tipo. Viene igualito y moreno de WhatsApp. No, pero ella había dicho en una entrevista que ella iba a durar un tiempo bien largo para poder tener pareja. O sea, porque ella no está en necesidad de tener pareja ahora. Ella quiere estar sola, quiere darse su tiempo y quiere estar soltera. Porque encontró, después que se dejó de Mozart, encontró que la libertad y estar soltera, como que le combinó a ella. Tú sabes, muchas propuestas. Le combinó a ella, aparte también, que está viviendo su vida más feliz. No, 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 no. Están vendiendo ropa también. Y más ahora, que si ella, por ejemplo, si ella ahora va a estar con una pareja, uno está esperando. Esperando, eso es lo último. ¿Cuál es el sustituto? Pero si ese tipo. Si es en el país ese día. No, no creo que sea ese. Ese gorrito como que está. No, no, no es ese, porque ella tiene que buscarse uno que supere a los hombres. O sea, que tú no lo ves, y ese tú no lo ves que supere. No, 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 eso es un tranquilo. Tal vez son amiguitos y pasa algo en borrachera. Una amiguita, ¿por qué se le nota que es una amiguita? Una amiguita también. Una amiguita. Yo lo que no creo es como que ella, sabiendo que es una persona que se cuida mucho, va a estar tan rápido de publicar. No, no, eso es una amiguita. Agarrado de mano, así, ¿sabes? No, pero ella tiene su derecho también a hacer su vida cuando ella quiera. Cuando ella quiera. Porque Mosa se está a veces cuidando y haciendo de todo en las redes sociales. No, Mosa se esperó. Ni dos meses duró él. ¿Una película está haciendo él? Se esperó, Mosa. ¿Cómo se esperó? Sí, como que se esperó. Bueno, hasta boda e hijos. Sí, de que hijos. Por ahí vienen también. Todo rapidísimo, mi yomba, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay, que imagínate tú. Tú sabes que esas mujeres la ponen... Pero le dio fama a la única mujer que el divorcio. Sí, el divorcio le dio fama. Ahora, si esa es su pareja, si es la pareja, yo lo dudo, porque está como Floquico y Crazy. Definitivamente que no pasa. Yo creo que ella está para más de ahí. O es raro, pero muy más para allá tiene que estar ella. Sí, o el tipo es del lado azul, como dice Afano. Fashionista, se le nota que... O el tipo es de estilo Kiko y Crazy, que no le importa nada, que es un rata-taco. Que es un rata-taco. Y se pone cualquier tipo de ropa. Yo creo que es amiguita. Estilo neoyorquino de esa gente que visten... Sí, no le importa nada. No, estilo Kiko y Crazy, que anda como una loquera encima y un flow. Con la pampara prendida. Sí, pero ahí no la lleva, la pampara prendida. Porque Kiko ya estaba como un sarto la guía. No, 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 porque si es Kiko la agarra después, fue la barriga. Ven acá, mi chula, ven. Ven, tú eres mía aquí. Bueno, es un flow raro para mí. Yo no... Yo no miro eso, no. ¿Cómo te gusta el nombre? Pero el chica es elegante. No tiene la forma nueva. Elegante, formal. Formal. Sí, porque la nueva pampara. Oye, formal saco y corbata. No, no, no. No me gusta con un flow raro. Con la pampara. Con los pantalones en el piso ni nada de eso. Nada, nada de eso. Ah, porque ahora que la pampara que está pegada usted, los heavy que se ven ahora. Y a mí que me importa la pampara. Con los cabellos teñidos, mira. Mira, le sabe cómo están. Mira, mira, mira. Oye, a ella le gustan los hombres. Formal, camisita, sus sacos. No, hasta con sus vetecitos. Sí, varonil, varonil, algo bien. ¿Tú me entiendes? Pero no con la pampara prendida, como tú la quieres poner. Que se andaba con la pampara prendida con ese gorro rosado, señores. No, y con urbano, no. Atención a los urbano, no tiren pa' allá. Alessandra y Kiko, me vean juntos. Oye, Jerry, el Jerry. El Jerry se muere a los foques. El Jerry, Jerry, dije con Alessandra, dije juntos. El Jerry. No me quiero imaginar que seguro andaba hasta con la media aquí arriba. Ah, pero mira. Y la tipa esa de la Kardashian, la que era de... Anda con Scope. Ajá, tiene un parecido así a ese estilo. Y ese tipo tiene un flow a lo loco, ¿eh? Porque también es la... La Kardashian. Sí. Pero un flow... Esperemos que vieran una cosa y una foto ahí de... Kylie Jenner, que tiene su pareja. Con su pareja y el tipo anda con unos peinados como moñitos. ¿Tú te acuerdas de la película del tipo que tenía a los bobos en los moños? ¿Tú te acuerdas de la película? No, ya, ya. Que tú no se cansa de verla. Tú no se cansa de verla esa película. ¿Tú te acuerdas de la película del tipo que 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 te acuerdas de la película. CC por Antarctica Films Argentina